Alonco 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 Dímelo papi Ya sé tu llamándote a mi Pensé que te quiero Que regalamos una dormida Ya tengo un tigre Que me sale apareciendo hoy que es Y ya me olvidé Ya me olvidé ¿A ti qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Sin ti la estás pasando Pero no te aguanto Ya tuve su amor rojo Pero no te aguanto Ponte la llanta Y ahora un poco el carajo Alonco Dímelo papi Ya sé tu llamándote a mi Ya tengo un plente y me voy a mandar Y veo así Me puse grito Y a ti no te ha gustado No te aguanto a mi No te aguanto a su placer Estoy encontrando Ahora como yo No te aguanto a mi No te aguanto a mi A ti qué te va a sacar ¿Qué estás llamando? Si te aguanto Me estás pasando bien, pero no me encantó Y a tu fuerza por un beso, pero en otro verano O te la llanta, que arronlo fue el carajo ¡Como el carajo! Pero tengo la mano para de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infierno Que se va pa'l carajo ese Yo sé que te pillas y que estoy llenando el odio Por eso que tú te vas conmigo Cuando tú me dices que ya eres lo quieres Eso es porque yo loco mujer No arrebocas y que estás sofocas Yo sé que eres como yo, no me chocas Te gusta tanto que te pones loca Bájale, doy la tosica, se va a usar ¿A ti qué te pasa? ¿Para qué estás llamando? Sin ti la estás pasando bien, pero no me encantó Y a tu fuerza por un beso, pero en otro verano O te la llanta, que arronlo fue el carajo ¡Como el carajo! ¡Como el carajo! ¡Como el carajo! Gracias por ver el video.